en muchas partes del mundo es lo sucedido en Chile. Bueno, mi saludo a la conciencia del pueblo chileno. Tenemos que ser respetuosos y los demócratas, esos que se llaman demócratas en Chile, como los que ganaron la presidencia, tienen que ser respetuosos del resultado. Y los venezolanos, fíjense, un proceso interesante y que tiene algunas similitudes con lo que pasó en Venezuela en el pasado. Pero yo no me quería referir a eso. Yo me quería referir hoy. De verdad que me tiene anonadado, sorprendido, estupefacto el señor Nicolás Maduro. Miren, voy a partir pantalla para mostrarles a ustedes algo. Disculpen acá. Saben que los miopes no necesitamos anteojos para leer de cerca. Por aquí, déjenme ver, aquí está. Miren lo que dice el diario del régimen Últimas Noticias. El diario del régimen Últimas Noticias. Y es lo que yo digo. Usted puede engañar a una persona un día, dos días, pero no todo el tiempo. Y usted puede engañar a uno, sí, pero a la mayoría no lo va a poder engañar porque los hechos, señor Nicolás Maduro, se imponen. Esto me demuestra a mí y lo uno con lo que pasó en Chile. En los 23 años que nosotros tenemos de destrucción es en parte por la mala oposición y por la complicidad de las Fuerzas Armadas. Fíjese usted esta mentira que dice que Nicolás lo dijo en varios programas. Disciplina y alegría marcaron elecciones especiubistas en Falcón, ¿no? Dicen ellos. Pero así lo dijeron en varias, en varios, en varias partes, ¿no? Voy a buscar aquí últimas noticias. Presidente Maduro saludó triunfo de jornada electoral de la Subeche. Inédita, dice acá, inédita. Miren lo que dice. Oye, se nos fue allí, se cayó la página de, se le cayó la página, ahí está afuera de la página del madurismo. Él dice que es inédita. La paz, la alegría, la armonía, así hablan ellos, chicos. O sea, de verdad. Caracas se activó en todas las parroquias, dice acá. En las regiones se activaron con las elecciones de la VCH un chavismo que realmente existe, pero no es la expresión política de las mayorías. Trujillo eligió 637 VCH. La ética es un concepto transversal. Vean ustedes. Bueno, ahí le siguen, como siempre, la cosa contra la oposición, ¿no? Bueno, ustedes ya vieron esto de la paz, la armonía chavista en las elecciones. Vamos a ver, no la tengo aquí. Bueno, ahora vean ustedes la realidad que oculta el régimen de Nicolás. Paz, armonía, entendimiento, amor revolucionario en las elecciones chavistas maduristas. Este es el legado. Vean ustedes. Ni le quitamos ni le ponemos. Esto es en San Lorenzo, municipio Varal. Vean ustedes. ¡Paz y armonía! ¡Paz y armonía! Pura paz, armonía y felicidad. Si así se tratan entre ellos, imaginen ustedes qué podemos esperar los que no somos chavistas en un proceso electoral. No nos hemos equivocado cuando hemos hecho esa aseveración. Vean ustedes. Pura paz y armonía revolucionaria. Ya les voy a seguir mostrando acá. Miren, esta es cumbre. Pues la paz y la armonía, cómo se impuso, ¿no? Este no lo puedo pasar todo porque las normas comunitarias son muy fuertes. Vean ustedes. Este no lo puedo pasar completo. Pura paz y armonía revolucionaria. Vamos a ver. Tenemos otro. Vamos a ver. Ah, bueno, este es otro. Este aquí se hace lo que a mí me da la gana. Me lo dijo, me lo tuiteó también por ayer el amigo, el historiador Lombardi. Vean, vean ustedes este. Ya van a ver. Este es el reflejo de los valores democráticos mismos del chavismo. Paz y armonía revolucionaria. Vean ustedes, ya lo van a ver. ¿Cuáles son las demás fotos? Oloja no. En-ya. Bien usted, se lo voy a repetir. ¿A lo qué? Paz y armonía. Nosotros no estamos gritando. Nosotros no estamos gritando. Nosotros no estamos gritando. Nosotros no estamos gritando. Pero vamos a seguir viendo. Por aquí debemos tener otro. De esta paz y armonía. Ah, bueno. Esto, miren. Esto es durante las elecciones en un sector que se llama vivero. Puro amor. Esto es puro amor. Purito, purito. Amor revolucionario. Vean ustedes esto. Puro, 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 puro amor. Esto es puro amor. Puro amor revolucionario. No les voy a colocar el video de la señora que se lanzó en Táchira. Los hijos dicen que está loca, pero ellas le dejan hacer los videos, la dejan manejar. Pero los hijos dicen que ellos sufren mucho, entonces yo no voy a contribuir a eso. Pero pónganle orden a los locos, ¿no? Esto es en Agua Blanca portuguesa. Esto es, devolvieron las bolsas CLAP. Tiene que ver también un poco con el desastre. Porque como había elecciones, entonces empezaron a sacar bolsas CLAP por todos lados. Las devolvieron porque estaban malas y que los pretenden tratar como animales. Vean ustedes. Bolsas CLAP podridas que les dieron porque como había elecciones, entonces los que manejan el poder querían. ¿Qué tal loco de Carabobo el vampiro? Vamos a ver. Ya va. Vamos a ver. Vamos a seguir buscando que por aquí tengo otro videíto. Bueno, esta es la que yo les dije. No sé si habrá resultado electo o no en Táchira, ¿no? Bueno, ya va. No se me vayan todavía. Que todavía falta uno por aquí. No, este no. Es que hay muchos. Yo grabo. Perdón. Subo muchos videos. Aquí está la señora que está fregada del casco, de la azotea. Vamos a ver. Vamos a ver el amor revolucionario mismo. Me parece que lo dejamos ahí. Va a ver. Sí. Bueno, ese fue. Ese fue, señores. El amor revolucionario mismo. Saquen ustedes. Saquen ustedes las conclusiones. Conclusiones de lo que pasó en ese proceso. Proceso de Chile. Proceso bien interesante. Vamos ahora a hacer los análisis del proceso de Chile. Por ahí también abucharon al Potro Álvarez. Hay varias noticias. Se las voy a colocar muy brevemente para que ustedes las vean las noticias. Pues dicen que no, mira, que estás sacando, que no estás leyendo las noticias. El 2001, analista Roberto Matos, el liderazgo del presidente Boris, queda comprometido. Vamos a ver qué dice acá. Se impuso el rechazo con amplia ventaja. Maduro, como siempre, respaldando a la corrupta de Cristina Fernández en el invento ese del atentado. El tema de Boris, pues es un tema que ha resurgido. El presidente colombiano hace un buen análisis y dice revivió Pinochet. ¿Por qué? Porque es que Pinochet demuestra que ahora hay nuevas dictaduras. Pinochet era un dictador, pero pregúntenle a la gente si prefieren a Pinochet o a Boris. Sería interesante escuchar. En Venezuela, si usted hace una encuesta sobre Marcos Pérez Jiménez, dictador, pregúntenle quién era más dictador, Marcos Pérez Jiménez o Chávez o Nicolás. Pregúntenle la muerte de un ex directivo de Avon, venezolano, aparentemente se suicidó. El concierto de Huizín y Yandel abucharon ahí al potro Álvarez. Tal cual señala el tema de las comunidades para hacerse trabajo en los dientes es muy costoso. Rechazaron también el tema de Chile. Vamos a ver acá. El presidente Maduro calificó de histórica e inédita jornada electoral de la UBCH. Sí, histórica e inédita. Ese es lo que si yo puedo calificar las elecciones de la UBCH chavista fue boxeo sin reglas. Esas fueron las elecciones de la UBCH. Una calificación de histórica e inédita jornada de boxeo sin reglas. Esas fueron las elecciones del chavismo. Sigue la noticia de Chile. El boom de las farmacias en Venezuela es un tema interesante. Lo vamos a tocar otro día. Aquí está el PSUV concluye renovación desde la base porque a la mayoría la mandaron a la base. Versión final. Bueno, y Maracaibo y el Zulia tiene dos días. Apagones de más de 10 horas. Sectores donde todavía no ha llegado la electricidad. Y el liderazgo político. Bien, gracias. Ahí se la dejo. El tiempo, Chile, el rechazo. El venezolano, acá en Miami. Maduro y la UNAPRE. Mire, TCJ del chavismo multó a múltiples universidades por demandar a la UNAPRE. Esa es la democracia chavista, revolucionaria, madurista. Y el diario Las Américas señala acusación por presunto pago ilegal contrapone a comisionado de Miami-Dade. Porque aquí no hay, es decir, puede haber influencia. Pero en cuanto se comprueba, bueno, aquí está el comisionado de Miami-Dade procesado, procesado. El nuevo Herald de Miami, Tormenta Air, causaría inundaciones en Puerto Rico y Antillas Menores. Señores, la opinión, la opinión, también un diario de acá. ¿Por qué el programa Permanecer en México podría seguir siendo un problema para inmigrantes y administración Biden? El apuñalamiento masivo en Canadá deja al menos 10 muertos y decenas de heridos. Juego mecánico en India se desploma de forma dramática y deja varios heridos. Esto fue terrible. Yo creo que yo tengo el video, se los voy a mostrar. Bueno, mañana se los muestro. Y San Diego Tribun, Ruiz gana a Ortiz por decisión en pelea de pesos pesados. El coro de hombres gay de Tijuana aprovecha el poder de la música para hacer más visible la comunidad LGBT. Olvídate de Uber. Y Francisco beatifica a Juan Pablo I. Fíjense, les quiero mostrar el video. Ese video que habla de... Yo creo que yo lo tengo, ese video, si no me equivoco. Vamos a ver. Mira, aquí está, miren lo que pasó en la India. Vean ustedes, vean. Esto fue en la India. Con esto me voy a despedir el día de hoy. Vean, sube, sube, sube. Ya van a ver, miren, ahí viene, vean. Bueno. Terrible, terrible situación. Terrible situación. Bueno, señores, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. Feliz comienzo de semana con la fuerza. Los acompañe. Y el ejemplo de Chile. Ojalá despierte la conciencia e impide el avance del comunismo en América. Yo soy Ángel Monagas. Me encuentras en Twitter, en TikTok y en Instagram como arroba Ángel Monagas. Los que quieran colaborar para que podamos llegar en esto, tenemos una cuenta en paypal, paypal.me, slash, caiga quien caiga. De todas maneras, estamos ahorita en un proceso de revisión para, porque uno tiene que revisar las tendencias, cambiar, cambiar para mejorar, cambiar para adaptarse también a las necesidades. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. No les voy a responder a los que, a esas páginas que a veces atacan porque solo al árbol que da frutos le lanzan piedras. Y ellos saben a lo que me refiero.